Para este próximo capítulo del desafío veremos uno de los capítulos más emocionantes pues es una prueba de contacto y donde hay contacto hay polémica en esta oportunidad veremos que los participantes tendrán que subirse por ese famoso equilibrio y tumbar al contrincante con un coji en esta oportunidad vamos a ver varios enfrentamientos Alejo, Jerry, Guajira, Darling también veremos a Francisco y a Olímpico y uno de los que más nos preocupa es Natalia y Karen pues Karen va a tener una caída súper fuerte donde se va a dar en el rostro y horas más tardes van a tener que llegar los paramédicos a atenderla y se la van a llevar de la casa como ustedes saben normalmente cuando esto pasa el participante cuando lo ve muy grave se lo llevan de la casa lo revisan y se dan cuenta de que si tiene algo no puede seguir en competencia pero en esta oportunidad no sabemos si es que en este punto de la competencia regrese alguien o no o le tocaría irse a Karen y a Olímpico de una vez para sus casas ¿qué opinan ustedes de esto? hájenmelo saber en los comentarios así es no Gracias por ver el video.